Cámara del crimen, este sábado, viviendo con el enemigo. Verónica González fue acusada de matar brutalmente a su esposo en su casa de Miramar. La justicia sospecha que también es la responsable del asesinato de su propio hijo. Después de tres años de postergaciones, finalmente se iniciará el juicio. Todos los detalles del caso que estremeció al país. Cámara del crimen con Ricardo Canaletti y Rolando Barbano. Sábado, 15 horas por TN.